Voy a aprovechar la ocasión para anunciar también que teníamos una actividad que es la trobada de escalada que se iba a celebrar a principios de este mes, pero por culpa del tiempo no se ha podido realizar y bueno, como se va a hacer este fin de semana, queremos presentarla también como si fuera dentro del Bermontañero. Es una actividad que la conozca ya, es la quinta trobada que se llama Novel la Escala, que es de escalada. Es escalada pura, una escalada en boulder, donde se celebra ya por quinto año y la competición se celebra en la Sarreta, que es un boulder natural de roca, donde los escaladores hacen la escalada. Allí se van a hacer las eliminatorias. Empezarán a las 10 de la mañana con un almuerzo que se dará de tortas, como es típico aquí, para todos los asistentes. Y luego, seguidamente, se pasará a la sede que tenemos, un boulder de montañero en el barrio de la estación, donde se ha montado un boulder en la sede, con unas carpas, donde se va a montar una sesión de aventura para niños, donde los niños van a poder practicar y van a conocer un poquito el mundo de lo que es la escalada, y donde luego se harán las finales, la entrega de premios como es normal y luego se hará una exhibición de lanzamientos, que para que la gente que no lo entienda, pues son lanzamientos de escaladores que se lanzan a coger las presas y todo esto. Bueno, es una cosa muy bonita y que invito a todo el mundo que no la conozca, que venga a conocerla. Esto es el sábado, a partir de las 9 de la mañana, como he dicho, en la Sareta y luego por la tarde en la estación.